Hola fanáticos de la WWE, aquí está E.I.O. Y en otra ocasión tengo una noticia sobre Santino Marella Se tardamos tiempo sin ver a Santino de la WWE, pero Santino Marella se vuelve Panamericano Panamericano Bueno sí, el siempre carismático luchador canadiense de origen italiano, Santino Marella Abrió las puertas de su gimnasio en Misiagua, para los que la delegación venezolana Que estarán participando en los próximos Juegos Panamericanos de Toronto 2015 Se preparen de cara a justa continental El gimnasio, en nombre de Battle Arts Academy, fue fundado por el luchador en 2013 Y se ha dedicado a hacerlo después de la lesión que lo hizo que se retirara Después abarcar desde la simple pérdida de peso acondicionalmente físico Hasta boxeo, MMA y lucha profesional Con la llegada de diversas delegaciones a Toronto Estas buscaron las instalaciones optimistas Y las facilidades para otras El otro cuarto a ella, Santino Marella ofreció la mejor opción Oh yes, oh yes, oh yes El ex gladiador se ha mostrado muy contento en ver A cuantas delegaciones a sus instalaciones Diciéndole incluso que se ha mostrado demasiado eufórico Publicando varias fotos y videos de los entrenamientos de los atletas Uh, ok Santino Marella está haciendo un sueño, realidad Ayudando a atletas, a venezolana, a todo el mundo Para los Panamericanos Bueno, temendo, temendo Santino Marella, señores Ya cumplió un sueño, gracias a Dios Den su like para más Y hágalo por Santino Marella El italiano Se ha decidido en Canadá Nos vemos en el próximo video Y se me cuidan chavos y chavas Bye bye, jolines tío, jolines macho Pinche wey, bye bye